La reciente canción que Anuel lanzó en contra de Arcángel, incluyó en la letra a su ex Carol G, lo cual no fue de lagardo público. Desde hace unos días, Anuel AA ha desatado un enfrentamiento con su colega Arcángel, donde incluyó a Bad Bunny. Así el primero no ha parado de enviarle una serie de mensajes agresivos al reguetonero que han sido respondidos. La discusión ha subido de tono y el exesposo de Jailin decidió lanzar una tiradera en forma de canción contra el intérprete de Me prefieres a mí. Hasta ese punto todo parecía una discusión entre ambos representantes del género urbano. Sin embargo, el primero decidió incluir en la letra de una segunda tiradera contra el rival a su ex Carol G, a quien, por cierto, trató de reconquistar al grado de agredir a su actual novio fake. Así, Anuel AA incluyó en el tema la frase más calle que ustedes. Carol, yo fui quien la hizo bichota. El utilizar a la cantante en su nuevo sencillo pareció no ser del agrado de los cibernautas, quienes no dudaron en pronunciarse al respecto. Lo que tiene que hacer para llamar la atención, como ve que a su ex le está yendo de maravilla, la está rompiendo. ¿Qué asco que tenga que nombrarla? Ella muy tranquila y haciendo lo suyo y el agüevo tiene que nombrarla, mencionó un usuario. Tuvo que nombrar a Carol para sonar, jaja, porque siempre nombrando a Carol G. Por falta de talento tiene que colgarse de los que lo tienen, bujía, jaja, bebe te amo. Pero Carol hizo su diligencia. Siempre que se está dejando de escuchar tiene que hablar de ella o de Faith para hacerse escuchar de nuevo y tener atención. Y pobre iluso creyendo que él fue quien hizo a Carol bichota, jaja. Esa mujer es quien es y está donde está gracias a su esfuerzo. Anuel fuiste tú su momento más humilde, jaja, agregaron. Hasta ahora, Anuel AA ha mostrado aprovechar cualquier situación para hacer referencia a Carol G, la cual está triunfando a nivel internacional gracias a su disco y la gira internacional mañana será bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!